¡Suscríbete al canal! Una prótesis de titanio, según lo que revelaron en una entrevista, esta cirugía estaba programada desde hace 10 años atrás. ¿Por qué razón Manuel Mijares se esperó tanto tiempo? Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! La cirugía del cantante Manuel Mijares ya tenía un carácter de urgente. Uno de los colaboradores más cercanos al intérprete dio a conocer que Mijares había postergado a esta operación por más de 10 años y que sin esa prótesis de titanio, él tenía muchas dificultades para caminar, además de que tenía fuertes malestares. Por si algunas personas lo desconocían, esta es la tercera operación que ha tenido el intérprete en la rodilla. La primera fue en 1973 y la segunda en 1996. Imagínate a qué grado estaba llegando esta situación. Que al parecer Manuel Mijares no podía salir de su casa sin una rodillera. Incluso al estar sentado, él sentía malestar. Aún así, el cantante prefería aguantarse todo esto, porque no quería operarse. Se dijo que el cantante no quería que lo interviniera, porque mínimo tenía que tomarse dos meses de descanso para poder recuperarse. Lo que Mijares no quería era parar sus presentaciones. Cada vez que esta cirugía estaba por programarse, su carrera agarraba un nuevo aire. En las dos operaciones anteriores, únicamente al intérprete le acomodaron la rodilla. Pero en esta ocasión sí le tuvieron que poner una prótesis de titanio, para que su rodilla pueda tener un sostén. Eso sí, lo único que realmente le han pedido a los doctores es que por favor baje de peso, para que esta prótesis le aguante. Actualmente Manuel Mijares apenas está comenzando su recuperación, pero afortunadamente con esa prótesis, él podrá tener una mejor calidad de vida. Todo lo malo que siente, poco a poco se disminuirá, por lo que pronto en sus shows podrá bailar como a él le gusta. Otra de las cosas que también dificultaba bastante este procedimiento, es por supuesto la situación actual. Manuel Mijares no quería viajar a Estados Unidos a operarse. Él sabía que ahorita está todo muy delicado, y que en cualquier momento él se podía contagiar. Aún así el intérprete se nota un poquito más animado, porque sabe que en Estados Unidos la situación está un poco más controlada. Probablemente en sus próximos shows, Manuel Mijares se encuentre todo el tiempo sentado, porque realmente por la operación no puede permanecer mucho tiempo parado. Actualmente él necesita la ayuda de un bastón, pero principalmente se encuentra en silla de ruedas. La cosa es que no debe forzar la prótesis, de lo contrario no se va a adherir a su cuerpo como debe hacerlo. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.